Ahí en Juárez ya se inició este año con usuarios industriales y comerciales, Juárez va a iniciar ya también con usuarios residenciales a partir del próximo año. Aquí en Chihuahua, insisto, apenas se va a iniciar con la primera etapa, un poquito desfasado, pero la intención es mejorar la gestión del agua en todos los sentidos. Esa es la diferencia. Director, ¿y para el año que entra va a haber ajustes en las tarifas? ¿Y si es así, en qué porcentaje y cuáles serían los municipios en que se aplicarían? Bueno, miren, les decía al principio que nuestro proceso de presupuestación es un poquito distinto. Ahorita los consejos de administración de las juntas ya prácticamente todos ya hicieron su revisión de costos de operación, de inversión, que son los datos que yo les estoy dando. Y entonces ahí se están proponiendo los ajustes de tarifas. En todos los casos, prácticamente los ajustes se están dando considerando la inflación. Entonces, son variaciones de 3%, de aumento, 4%, cosas así. En algunos municipios donde, por ejemplo, no estaban, o sea, que estaban, a ver, les pongo un ejemplo así, concreto. Estaban, por ejemplo, cobrando desde la tarifa de un metro, dos metros, tres metros, cuando en realidad sabemos que no son esos consumos. Y entonces se tenían cuotas fijas. Entonces, se están haciendo esas correcciones, pero básicamente lo que es el ajuste propiamente tarifario será del orden del 3, 4%. Y eso varía dependiendo de cada junta municipal. Hay algunas juntas que han venido haciendo ajustes paulatinos porque tenían años que no hacían ajustes, pero básicamente están en ese orden. ¿Qué juntas han solicitado un ajuste mayor, aunque más allá de la inflación? Creo que, ahorita no, a lo mejor no sé de la memoria, pero creo que Jiménez, digo que salen del 3 y 4%. No estamos hablando de una variación significativa, pero creo que Parral y Cuauhtémoc son los que tendrían básicamente algún ajuste en su tarifa. Para todos los demás, Chihuahua, Parral, todos los demás, básicamente andan alrededor del 3, 4%. ¡Gracias! ¡Gracias!